Yo nací en el campo, en un rancho pobre, y crecí gateando del patio al corral Mientras que mi padre brillaba en la era, mi madre amasaba pa' darnos el pan Mientras que mi padre brillaba en la era, mi madre amasaba pa' darnos el pan Un montón de hijos mi abuelo tenía, entre todos ellos fui creciendo yo Y en una guitarra que me hizo mi padre fue creciendo el sueño de ser un cantor Y en una guitarra que me hizo mi padre fue creciendo el sueño de ser un cantor